Buenas tardes tengan todos ustedes. Vengo a ampliar tres puntos importantes respecto a esta iniciativa. El primero es que el problema del sargazo en Quintana Roo no está resuelto de manera definitiva. Pues si bien hoy en día afortunadamente tenemos playas limpias en nuestro estado y las autoridades estatales están realizando vínculos internacionales en la materia, también es cierto que no se cuentan con los recursos suficientes para la correcta atención. Los especialistas consideran que esta problemática continuará el próximo año debido al cambio climático que presenta nuestro planeta. Por eso debemos sumar esfuerzos y no esperar hasta tener las playas inundadas de sargazo para que podamos actuar. Queremos fortalecer las acciones del gobierno del estado y de la federación para que a través de esta comisión se gestionen recursos, insumos y actividades que permitan al poder legislativo colaborar en el tema. El segundo punto es que esta propuesta no está fuera de tiempo, pues como ustedes saben, la gestión de recursos implica mucho tiempo y dedicación. Por eso se requiere dinamizar las actividades sin tener que esperar a estar atravesando la contingencia. Es por ello que esta comisión transitoria deberá asumir el papel colaborativo y de mucha responsabilidad para garantizar la fuente económica de nuestro estado que depende del turismo. Tercero, que prioricemos esta iniciativa para poder realizar las gestiones presupuestales adecuadas y generar el andamiaje legislativo que requiere el ejecutivo para aplicar programas y recursos en el tema. Insisto, para esclarecer, el que hoy no tengamos sargazo en las playas no implica que el problema está resuelto y todos ya sufrimos el impacto que esto ocasiona a las familias de Quintana Roo. Por eso debemos continuar trabajando por el turismo de Quintana Roo y para eso servirá esta comisión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.